¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Bueno, hoy les voy a enseñar otro super truco de este gigante Este gigante de verdad no para de sorprendernos cada cosa que hace Bueno, les voy a enseñar cómo él puede mover la caja al lugar donde ustedes quieran No importa cuál sea, no importa dónde esté la caja Él se las va a traer y se las va a poner para que ustedes la puedan usar sin ningún problema Lo único que necesitamos es conseguir unos dulces Nos vamos a ir al lugar de la caja donde queremos que la lleve Y nos tenemos que poner justamente al lado de ella, ¿ok? Nosotros no nos podemos mover, si nos ponemos muy lejos, él se va a poner a defendernos, ¿ok? Necesitamos estar ahí pegaditos, pegaditos al lugar donde se pone la caja Atraemos al gigante, si quieren que corra más rápido, acuchillenlo para que él corra detrás de ustedes No se va a enojar, simplemente se va a echar a correr hacia ustedes, ¿ok? Entonces, bueno, una vez que ya estén al lado del lugar de la caja, junto con el gigante Le van a dar los dulces y el gigante se va a quedar pensando y se va a echar a correr a buscar la caja, ¿ok? Ustedes pueden seguirlo o dejarlo simplemente, él va a ir a hacer su recorrido Va a buscar la caja, se la va a traer en la espalda y la va a venir a poner a donde nosotros queramos Ese truco es buenísimo ya que si a ustedes se les mueve la caja y por ejemplo se les pone en el laberinto Ustedes simplemente podrían regresarla al lugar del principio o a donde ustedes quieran Para que esto les facilite mucho las cosas y quieren estar haciendo trenes o todo este relajo, ¿no? Entonces, bueno, pues espero que les sirva este pequeño truco Aprovechenlo, la verdad es que es bastante, bastante bueno, en especial si quieren hacer el easter egg Yo me despido, cuídense mucho Ya saben que me pueden seguir en mi Twitter, regalarme un like o suscribirse Nos vemos después, les mando un abrazo, adiós Hey, Lil!